En esta ocasión muy especial, con el inicio ya de la Semana Santa, donde se presta un servicio muy especial, este Ministerio ofrece permanentemente un servicio, pero que se refuerza para esta fecha debido al incremento de la circulación en nuestras vías. Hemos tomado una serie de medidas, aumentando la cantidad de miembros de la Comipol de Asistencia Vial que estarán en nuestras principales carreteras, en nuestras principales avenidas, e igualmente estamos incorporando a estos trabajos las unidades médicas del Ministerio de Obras Públicas. Estamos poniendo inclusive dos equipos de talleres de mecánicas completos que se adicionan a otros ya existentes. Mucha moderación, este es un espacio y es un tiempo, este absueto, que debe de servirnos para reflexionar, para compartir, y que lo que debe de ser un motivo de alegría, por imprudencia y inobservancia de las leyes, no se convierta en tristeza y en luto para la familia dominicana. Lo que quisiéramos y aspira el gobierno es que no haya una sola pérdida humana. Si todos ponemos de nuestra parte, lo podemos conseguir. Por lo que le pido a la ciudadanía que actuemos con moderación, con comedimiento y sobre todo con mucha armonía y mucha alegría. Y te pedimos, Señor Jesús, tus ángeles custodios que sigan cuidándolo del peligro y de todo mal. Señor, que estos hijos tuyos puedan dar siempre ese servicio con amor y entrega a la sociedad. Por eso te pido que les bendiga, que les acompañe y que le dé la fuerza que ellos necesitan y que muchos hijos ustedes necesitan sufrimiento.